No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Eramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Manuel Turismo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú, pero tú me tienes enredado Me envolví, me envolví, me envolví, me envolví, me envolví y me perdí Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso yo soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar servita de tu boca Si yo estoy loca Tú y yo Tú y yo Tú y yo Baby como tú No hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami ya me olvido de todo De todo No hace falta nadie a ti Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Le vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me corto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me zumbes Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me dijiste, levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me porto bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.